... rápidamente con una de nuestras compañeras. Se encuentra Angie Espejo en la estación La Cultura, porque un incidente ha ocasionado que se tengan que suspender algunas de las estaciones. Se ha reanudado ya. ¿Cuál es la hora en la que se hará en todo caso? Angie, cuéntanos todos los detalles, por favor. Sí, Fátima, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, efectivamente se reanudó, como pueden ver ustedes, ya las actividades justamente aquí en la línea 1 del metro de Lima, desde la estación, como sabemos que está cerrada aproximadamente una hora desde la estación Cabitos hasta La Cultura. Ya esta estación y las que están dentro de estas mencionadas de Cabito Cultura ya está funcionando con total normalidad, pero miren la gran cantidad de pasajeros que están esperando ingresar a la misma estación. Vamos a avanzar hasta lo último, que es La Cola, para que ustedes vean más o menos cómo está esta hora. Porque, te comento, al momento del cierre, aquí fue un caos. Muchos de las personas no sabían qué estaba pasando y ya hace tan solo unos minutos, exactamente aproximadamente a las 5 y 40, es que se abren las puertas y ahí es donde se genera esa tremenda cola, pues porque las personas estaban esperando justamente ello. No sé si se abría o no se abría y acá ya hay muchas personas que están esperando por varios minutos. Señora, ¿sorprendida por esta cola? ¿Es inusual? ¿Frecuentemente es así? Frecuentemente es así, de verdad que da una pena porque no se puede viajar ni en bus, ni en como usted ve, ni en el metro. Es una cola inmensa que nos hace demorar demasiado, de verdad, demorar demasiado y exponernos a muchas cosas. ¿Cuánto tiempo le toma entonces regresar a casa o hacia donde se dirige? Mire, yo ahorita casi 40 minutos, 40 minutos, pero estoy parada acá hace bastante tiempo ya. Vamos a seguir avanzando porque ustedes vean más o menos, disculpe señora, la tremenda cola hasta el fondo, miren ustedes, y voltea en U, ahí lo estamos viendo, miren, desde el fondo hacia el otro lado, ¿no? Ya ha dado la vuelta ya como pueden ver, hasta este punto y continúa creo que hasta lo que es el ingreso, exactamente de la misma vía, tremenda la cola señora, ¿es así todos los días? Todos los días a esta hora, en hora punta. Exacto, ahora fue. Caballero, ¿sorprendido por la cola? ¿Es habitual? La primera vez sí, sorprendido, pero ahorita ya es de todos los días. Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo, caballero, para dirigirse hacia su destino? Un día a minuto, eso rápido avanza. Sí, sí. No se quita, pero la cola... No, a veces, algunos días. ¿Es habitual? No, no, algunos días más. Angie. ¿Ha ocurrido este incidente justamente en esta estación, no? Estaba la policía adentro, ya se reanudó el servicio, pero sí, la cola aparentemente es habitual. Podemos preguntar, Angie, por favor, si esta cola, algunos de los pasajeros pueden comentarnos si responde a la demora en el servicio, esa interrupción que hubo, o como decía uno de ellos, ahí siempre está larga cola finalmente. Esto te lo pregunto y se lo vamos a comentar también aquí en esta compañía, mientras que leemos los comunicados que ha enviado también la línea 1 a fin de poner al tanto a los pasajeros. Tenemos estos comunicados que los vamos a poner en pantalla rápidamente. Vamos con el que señalaba, estimados pasajeros, debido a causas ajenas a nuestro sistema, solo se prestará servicio desde la estación Villa El Salvador hasta Ayacucho y desde Nicolás Arriola hasta Bayóvar. El servicio se encuentra suspendido entre las estaciones Cabitos y La Cultura. Este fue el primer comunicado, hay que decirlo. Hay un primer comunicado, pero Angie nos precisaba que ya se restableció el servicio. Hay un segundo comunicado que lo tengo aquí mismo en el Twitter de la línea 1, que lo que expresa es rápidamente se ha informado, dice aquí comunicado. Informamos a todos nuestros pasajeros que el servicio se encuentra totalmente restablecido y operando con normalidad. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradece por la comprensión. Repetimos, ya se restableció el servicio en todo el tren eléctrico, la línea 1 confirma esto, así que si tenías pensado dirigirte a la estación Cultura también, ya tienes oportunidad de hacerlo. Lo que ocurre es que lamentablemente hay largas colas y por eso hablábamos con Angie. Uno de los pasajeros nos decía, la primera vez que vine a tomar el tren, pues sí me sorprendió, pero ahora es cosa de todos los días. ¿La cola es mucho más larga, Angie, por la suspensión del servicio esta tarde o también te confirman, te reconfirman que es igualmente así todos los días? Sí, lo que sucede es que hace, como te menciono, 20 minutos aproximadamente se abrió las puertas de la estación Angamos, uno de los puntos exactamente que fue cerrado. Aquí inicia lo que es el ingreso y como hemos visto, da la vuelta en U prácticamente hacia el otro sentido, hacia la misma avenida Angabos y aquí termina prácticamente la cola, ¿no? Desde aquí la gente ya está haciendo cola, tremenda la cola en verdad. Caballero, ¿estas colas son habituales o le sorprende? No, sorpresa nada más. Señora, ¿esta cola, disculpe, es frecuentemente así de larga o solamente por hoy día por el incidente? Me parece que es por el incidente que ha habido, me parece que es por el incidente. ¿Usted caballero me dice que es todo los días? Todos los días, a partir de las seis de la tarde empieza la cola. ¿Cuánto tiempo más o menos espera? Media hora. Media hora puedes poder ingresar. Bueno, el servicio en verdad es bastante rápido, lo cierto, ¿no? Pero sí la cola, miren ustedes, es tremenda. Y aquí hay otra cola que es aparte para lo que es las personas con alguna discapacidad, ¿no? O que estén con bebés. Y esa cola también está bastante largo, o los adultos mayores. Entonces, sí, sí, definitivamente pues hay una incomodidad por parte de los usuarios que miren ustedes. La cola está bastante larga y ya hay una tercera cola, ya hay una tercera vuelta, miren. Esa es la tercera vuelta. Está como un musanito. Por allá va. Caballero, tremenda la cola. ¿Es así todos los días la cola o es habitual? Es terrible, señora. Es prohibir. ¿Cuánto se demora entre que llegan y toman por fin el tren, por favor, Angie? De repente eso podríamos preguntarle, ¿no? Caballero, ¿cuánto se demora en subir usted al servicio? Media hora. Media hora. Caballero, señora, ¿cuánto se demora para poder subir al tren? Media hora. Media hora. Increíble, ¿eh? O sea, uno tiene que calcular más o menos. El término más o menos de tiempo que me dicen, ¿no? Media hora hasta que subes, ¿no? Ya hay una tercera. O sea, hasta que suben al servicio, o sea, la cola, ¿no? O sea, ya es una tercera vuelta que está dando aproximadamente la cola. Correcto. Reiteramos, Angie, entonces, agradeciendo tus imágenes, está restablecido el servicio en la Sociedad de la Cultura. Todo el servicio de la línea 1 del metro ya se reactivó, así que puede ir con tranquilidad. Este comunicado lo ha enviado también a línea 1 hace unos minutos y nosotros confirmamos con esas imágenes en vivo donde lo que sí es una afectación diaria, y nos lo decían también los pasajeros es tomar, recién poder subir al transporte les toma una media hora por lo menos y no es normal. Por más que hayamos de alguna forma normalizado, hecho común, este tipo de esperas no. Tendríamos que poder agilizar mucho más el transporte formal en nuestro país. Muy bien, Angie, regresamos contigo más adelante. Vámonos rápidamente con información en vivo hasta el Congreso.